Música Largaron el premio Simón Bolívar Sale muy agrupado los competidores Trasta la zona delantera por el centro de la pista de 6 Pequeña ventaja, solo el 15 que carga abierto Más afronte viene desempeñando Por el lado de la pista de 9 Han descontado ya los primeros metros de la prueba con lucha en la delantera Cabeza a cabeza por la primera ubicación Por el lado de la pista de la pista le vienen haciendo En 6 se luce con el número 15 Por el lado de la pista le vienen haciendo Más afronte viene desempeñando Con calado para el cuerpo de la fuerza De alrededor vale entretenida Cabeza a cabeza por el centro de la pista Por el momento de la pista de la pista 60 por el momento de la pista Para el momento de la pista de la pista Aparece el número 15 Cuenta minutos a la pista Música San счacço Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!